Por eso le digo de que yo llamo a la reflexión a los parlamentarios, que no piensen en política, que no piensen en cálculos, que piensen en la necesidad que tenemos ahora los bolivianos y sobre todo la gente más vulnerable. Estamos haciendo todos los esfuerzos por ayudarlos y ahora está preocupada la gente por llevar la comida a su casa porque no tienen plata, porque no están generando ingresos y no puede ser de que la asamblea esté trabando estos créditos que son tan importantes y que son tan necesarios en este momento para todas las familias bolivianas. Por eso insisto, pónganse la mano al pecho, piensen en los bolivianos, dejen la política para otro momento, es hora de ser solidarios entre todos y podemos llegar a todos si es que ellos dejan ese capricho o esa mezquindad de estar trabándonos los créditos. Ahí en la asamblea, donde ellos tienen los dos tercios y donde están perjudicando, no al gobierno, están perjudicando a todos los bolivianos que están necesitando ahora apoyo.